¿Qué vamos a escuchar para poder despedir a Ana o no, Manolo o no y al amigo Alessandro? Bueno, pues vamos a escuchar una pista en concreto de esta nueva producción, que de la que ahora hablaremos. Bueno, son zones recogidos en Asturias, en plena Semana Santa, en Oviedo, en la capital del Principado, y de un fenómeno sociológico y devocional importante, pues se trata de una cofradía, la única que existe allí, a imitación de Sevilla, a todos sus aspectos. Este trabajo lleva por título De la tenderina al cielo, agrupación musical San Salvador de Oviedo, 15 aniversario. Vamos a escucharlo. Un poquito más La rodilla derecha frente. 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 Sí, la verdad es que es un curioso fenómeno sociológico, religioso, devocional, por supuesto, y además que se resume en un grupo importantísimo de cofrades enamorados de la Semana Santa de Sevilla a la enésima potencia, que llevan 10 años como hermandad y 15 como banda. Porque, bueno, se trata, curiosamente... ¿Surge como banda? Sí, surgió, es el 15 aniversario de la banda, de la agrupación musical San Salvador de Oviedo, y resulta que de la banda sale la cofradía. Es un fenómeno muy curioso, ¿no? Y procesionan, pues, procesionan tanto el Domingo de Ramos con el Crucificado de la Misericordia, que sale del barrio de la Tenderina, de ahí el nombre de la Tenderina al Cielo. Y después, en la madrugada de Viernes Santo, con un paso de misterio, del paso de misterio de la sentencia, de la sentencia de Cristo, que, bueno, que es a imitación, si lo observas un poquito en la portada, pues es a imitación del paso de misterio de la hermandad de la Macarena, de la sentencia. Pues sí, porque la verdad está el señor, está el que lee la sentencia, hay dos romanos o tres, está Pilato, está Claudia Prócula... El negro de la Palacana también. También, casi casi en el mismo sitio donde están los de aquí, pero, por ejemplo, Claudia Prócula está de pie, claro, le dan un pequeño guiño, pero el resto, pues, varía un poquito, que es lo lógico. Efectivamente. Y, bueno, pues, se trata de una producción que, en este caso, se ofrece como doble disco, doble CD, básicamente, pues, en directo, como ha sonado... Como ha sonado antes. Y lo que pasa es que ofrece mucha variedad, ¿no? Es curioso porque, bueno, la banda, pues, interpreta temas como... Esto es la saeta, ¿no? Que suena que es la saeta, efectivamente. La saeta que, además, está recogida en lo que es el Domingo de Ramos. Lo que sí me parece, Antonio, que los duendes de la tecnología hoy me están haciendo algunos extraños, porque me noto muy bajito el sonido... Ah, sí, pues, espérate, ahora le decimos a Víctor... A ver si es nuestro genial técnico, el señor Don Víctor... O si no, que vienes a este sitio. O si no, me voy a cambiar. Y te pongo yo esto en un volumen a 10.000 decibelios para ti. Pues, vente para acá, mientras tanto, y estamos escuchando la marcha, la saeta, que, bueno, es de llevar la saeta de Serra, en realidad un poema de Machado, y que se ha personalizado y es un himno también de la Semana Santa, ¿verdad? Hombre, perfectamente. Y, curiosamente, pues, como te he comentado antes, es una banda que tiene el repertorio normal de agrupación, incluso visten como parecido a Virgen de los Reyes, incluso con ese atuendo de tricornio, etcétera. Y estas zonas de la saeta están recogidas en la tarde de Domingo de Ramos, cuando tocan tras el Crucificado de la Misericordia, y, efectivamente, pasan por lo que es la plaza de donde está la Basílica de San Juan. Incluso en esta pista, pues, suenan de fondo las campanas tan características de esa Basílica, ¿no? Y, bueno, pues, también allí otro de los momentos que se recogen, el CD1, que es el que está dedicado al Domingo de Ramos de Oviedo, perdón, pues, también lo protagoniza este cristo cuando llega a esa plaza y tanto la banda le toca, la banda toca una pieza que se llama Himno al Santísimo Cristo de las Misericordias, de Manuel Rodríguez Ruiz, y el coro San Javier de Oviedo, el coro de la parroquia de San Javier, pues, que canta en ese momento a dúo, ¿no? Es muy variado en ese aspecto, como te comento, 12D, aquí hay, pues, una barbaridad de temas, no sé si son cerca de 40 temas, cofrades lo que ofrece, y hay mucha variedad porque, además, recoge la peculiaridad de la estación de penitencia de tanto del Domingo de Ramos como de la madrugada de Viernes Santo, porque, fíjate, que al ser la cofradía de los estudiantes, pues, también tiene protagonismo la tuna universitaria, así que, fíjate qué curioso, que en la madrugada de Viernes Santo, pues, nos encontramos con pistas tan sorprendentes como esta. Para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús, el nazareno. ¡Gracias! 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 Pues, la verdad que me parece súper interesante, que con toques de tuna y con un acento muy diferente al nuestro, pues también han en este homenaje a este poema de Machado que se repopularizó y que yo sin querer pues a mí se me viene a la cabeza pues la agrupación de nuestro padre Jesús de la Salud y Joana Jiménez haciendo lo mismo efectivamente son expresiones de cada sitio y redención también con Joana efectivamente, sí señor, sí, además un concierto espectacular que dieron y ya te digo dentro de esa variedad que ofrece pues aparte de encontrarte peculiaridades como esta también hay una pista que es una retransmisión radiofónica al final del CD2 porque esto que suena como he comentado antes de un momento de la madrugada, un momento en el que Cristo sale, bueno el paso del misterio de la sentencia sale a partir de las voces de la noche ya de la madrugada de Viernes Santo del edificio histórico de la universidad, porque bueno también yo que esto lo he vivido en primera persona y he estado, he tenido la suerte de estar allí, pues la verdad es que es una delicia perderse por ese casco histórico de Oviedo ese Principado esa capital del Principado es una verdadera maravilla pasear por esas calles lo que son las zonas de los callejones de la Catedral el tránsito de Santa Bárbara que es lo que primero que ha sonado lo que son la plaza del Ayuntamiento todo ese histórico entramado de calle del Oviedo de Tusto eso es precioso todo es muy bonito y dentro de esas peculiaridades pues te puedes encontrar también con otras diferencias dentro del programa de piezas que se ofrece por ejemplo marchas a violín y piano eso sí me encanta pues va a escuchar usted una verdadera precisidad una marcha que que efectivamente el señor Víctor que está hoy de categoría como siempre está el hombre está hecho vamos es el mejor técnico que podemos tener de delantero sería una estrella de esas de los que marca tres mil goles lo es que tú no lo has visto yo que tengo la suerte de jugar con él al fútbol somos dos cracks somos los mejores del equipo y no lo ha fichado usted jugámoslo zona más por esto lo había visto yo la tele jugando un partido porque somos muy tímidos bueno pues ya pero hay que romper la timidez bueno pues fíjate Antonio que cosa más bonita violín y piano para plasmar en este trabajo los sones de una marcha muy en boga últimamente una de esas marchas que demanda muchísimo el público cofrade que es mi amargura sí que se pone muy de moda vamos a escuchar un poquito un poquito ¡Gracias! Pues, José Ramón, la verdad es que este trabajo viene con un popurrí de muchas cosas, desde la tuna tocando y cantando la saeta, esta interpretación de mi amargura, los sonidos en directo de esa madrugada en Oviedo. Y del Domingo de Ramos. Y del Domingo de Ramos con el Cristo de las Misericordias. La verdad es que es un trabajo súper completo. Aquí estarán encantados. Le mandamos un besito enorme, que sé que nos están escuchando desde Asturias, Oviedo. Efectivamente, nos están escuchando. Y, bueno, evidentemente se va a presentar este lunes próximo en la sede de la Nueva España, a niveles de prensa, creo que es el próximo lunes a las 8 de la tarde. Después también, hombre, ofrece variedades muy peculiares de allí, como por ejemplo la lectura de la sentencia, que es un acto que tiene lugar en la madrugada de Viernes Santo también, que también es una cosa muy propia de la hermandad. Y otras pistas también a violín y piano, como por ejemplo Madre de la Esperanza, que es un tema propio dedicado a la cofradía. Porque la hermandad, aparte de estos dos pasos que de momento procesiona, porque, bueno, debido al poco tiempo que tienen, pues estas cosas cuestan mucho dinero, mucho trabajo, pues a otra titular es la Virgen de la Esperanza. Tiene una Virgen preciosa, que evidentemente en el futuro procesionará, lo que pasa es que de momento no ha podido ser, ¿no? Y, bueno, pues ya resumiendo, dejaré para el final ya cómo se puede conseguir este trabajo, que además no es un mal regalo para las fechas que vienen. Siempre es bueno el momento, ¿eh? Para regalar música, pintura, arte, comer, y claro, dentro de lo que cabe en un trabajo discográfico, algo tan especial, pues eso no hace falta regalarlo, comprárselo para uno mismo como autorregalo. Y además, pues, como una cosa muy distinta, ¿no? A conseguir, que además por aquí no es fácil de conseguir, también vienen bien, como usted bien sabe, para las fechas, la onomástica de Santa Cecilia, patrona de la música, de los músicos y la música, etcétera, también para las Catalinas, las Catis, etcétera, como no, también un buen regalo para las Catis, ¿eh? Y a todas las Catis que nos estén escuchando, muchos besos. Una en especie que otra, pero bueno. ¿Desde dónde? Pues quizás desde Murcia. Pues desde Murcia. Hoy tenemos el programa que es como Benetton, o como el Domum. Hombre. Desde Asturias, desde Murcia, los que a mí me gusta nos escuchan desde fuera, y no sabemos que nos están escuchando, pero sí, sí, gracias por estar ahí. Efectivamente, y bueno, también pues, para las fechas previas a las Navidades, evidentemente es un producto muy original de regalar, ¿no? Bueno, muy completo, con esos dos CDs y demás. Ahora, por ejemplo, suena Alma de Dios, tras el misterio de la asistencia. Otro clásico. Efectivamente, que suena lo que es la madrugada de Viernes Santo. ¿Tú piensas en Alma de Dios? ¿Y en qué imágenes vienen a la cabeza? Bueno, pues, precisamente ellos, fíjate qué curioso, que en el libreto reflejan las raíces de todo esto. Así que Alma de Dios es Aral, es Santa María Magdalena, y precisamente han querido tener un homenaje, también con las raíces de este estilo de la agrupación musical. Por eso aparecen en la página 5, en la página 4 o 5, unas notas históricas, donde se ve lo que es una foto de la banda de la Guardia Civil de Ritaña, que fue la raíz del estilo, después Santa María Magdalena, con don Manuel Rodríguez Ruiz, persona a la que ellos conocieron en primer término, y demás. Y bueno, también, también por hablar de historia, fíjate qué curioso este montaje, que aparece en otras partes de las páginas del libreto. Es que el libreto tiene todo el arte, porque además está súper documentado y me parece genial. Sí, pues fíjate qué curioso, porque el movimiento costalero también fue muy fuerte en esta cofradía de los estudiantes. Entonces han querido traer la página del diario ABC del año 72, donde se habla de los estudiantes costaleros. Sí, porque fue la primera vez que los estudiantes sacó hermanos costales. Efectivamente. Entonces han hecho una comparación de lo que es el momento allí. Son pioneros también. Son pioneros en muchas cosas, este grupo humano impresionante, y son también pioneros en el tema de llevar los pasos a costal, ¿no? Y básicamente, pues, es la presentación que puedo hacer a Bote Pronto, también deciros que hay... Pongamos todos los 12D... No, no, no. No puede ser, la gente lo tiene que comprar. La gente tiene que comprarlo, y yo para eso voy a comentaros cómo se puede conseguir... ¿Dónde y cómo? ...este trabajo, ¿no? Tan completísimo, este trabajo que puede ser un regalo extraordinario. Así pues, si tienen bolígrafo a mano, que apunten el teléfono para llamar y conseguirlo ya, porque si no, se pueden quedar sin él. Si hubiesen hecho el curso que Alessandro Fornelli nos ha traído, el curso Genius.es, lo recordarían de momento. Efectivamente. Mientras tanto, bolígrafo, también vale un rotulador o un lápiz, y en el móvil también. Exactamente. Y así pues, se puede conseguir llamando al teléfono 625-377-602, lo voy a repetir, 625-377-602, o mandando un correo electrónico a info arroba amsansalvador.es. Info arroba amsansalvador.es. Yo, sinceramente, me quedaría con el teléfono, porque yo soy más de llamar directamente. Mira usted, que yo quiero esto y lo quiero que me lo envíen, o donde voy a recogerlo, lo que sea. Pues muy fácil. Es verdad que es más de correo, pero vamos, si me repite el número, que lo tengo que apuntar. Pues yo se lo repito a usted, hombre, 625-377-602. 625-377-602, perdón. Muy bien. Oye, y hasta donde puedas, próximos proyectos que estén ahí, porque tu cabeza no para. Vaya. Gracias a Dios. Bueno, pues puedo adelantar ya un disco muy interesante, además de una hermandad de Sevilla, a la que le tengo mucho cariño, como es la hermandad del cautivo de Santa Genoveva, que el coro de la... el coro Nuestra Señora de las Mercedes, a primeros de diciembre, va a editar su disco con motivo del 40 aniversario fundacional. Es un disco que además se edita en esta fecha, pues es un disco de villancicos flamencos, muy original, con temas propios, preciosos, y a primeros de diciembre, pues será una realidad y también es otro regalo extraordinario para esta fecha, y que mejor que esos villancicos flamencos del coro Nuestra Señora de las Mercedes de Santa Genoveva. Y bueno, pues hay más cuestiones, pero ya también bandas de fuera, como Santa Cecilia de Aguilar. Hasta donde puedas contar, porque después tú sabes las cosas. Y bueno, una gran sorpresa que vendrá de la mano de una compositora solista de fuera, que se llama Clara Gil, y hasta ahí puedo leer porque tiene sorpresas. Es un disco distinto, no es cofrade. No es cofrade. Es diferente. Diferente porque... Para dejar la intriga y el... Exactamente, porque más bien se mueve en el entorno de la música clásica, pero tiene guiños cofrades, algún guiño cofrade que otro, y además de gran sutileza, ¿no? Pero bueno, hasta ahí lógicamente podemos leer. Pues muchísimas gracias, señor Berros, por traernos este doble CD de La Tenderina al Cielo, agrupación musical San Salvador de Oviedo, que cumple 15 años como, bueno, aniversario de esa creación de la banda, 10 años de la hermandad que salió de la banda, y que habéis recogido pues que casi casi cerrando los ojos pues nos encontramos en Oviedo, y eso es lo bonito. Efectivamente, además es algo pionero, no se ha hecho nunca un trabajo así, pero a niveles de corniza norte. O sea, hablamos de que Cantabria, Galicia, Asturias, no se ha hecho jamás un trabajo como este. Guay, pues, oye, para darte un abrazo cuando te despidamos y eso, ¿qué quieres que escuchemos? Bueno, pues, yo pondría, hombre, que por en homenaje también a ese grupo humano tan importante, pues la última pista, que, no, la última pista que tiene el señor Don Víctor seleccionada. Ah, vale, vale. Que bueno, pues también está bien que suene porque estaría muy dedicado a ese peso tan importante que tiene el costal y la trabajadera, así que yo lo despediría con costalero, que es lo que va a sonar. Bueno, vamos a escucharlo. Atenta un poquito el costero derecho con la calle, ¿eh? Todos por igual, valientes. Esta es al cielo con el rey de reyes. Bien, señores, bien. Esto es. Cuando vende al escuadro. Eduardo, llámate un poquito, Eduardo. Un poquito más, Eduardo. En el sitio. En el campo, por favor. En el campo, señores. Otro poco, otro poco. Es al efecto, vámonos, señores, vámonos. Es al efecto. Vale, solo un poquito más, porque adelante. Venga, adelante. Bien. Poco a costo, por lo menos. Poco a costo, por el sitio. Poco a costo, por el sitio. A derecho adelante, por el sitio. Vaya, adotado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!